atención chicos llega la cobertura por parte de superharold de la tienda atómica no le di cobertura la semana pasada porque estoy buscando opciones dentro de la raid lo mejor las mejores técnicas las mejores estrategias para poder pasarnos todos incluido yo cuando vengan al raid de la manera más sencilla sin sufrir tanto aparte de eso tengo novedades que voy a traer al canal mañana sobre milis por cero hay cositas que contar sobre miles por cero que las traeré mañana el canal atentos a todos ok de momento tenemos en la tienda atómica lo siguiente atomic sale que es una gran recopilación de bundles con un descuento bastante interesante ok vamos a echarle un vistazo a lo que son algunos de los de los de los band le a ver de qué se trata ya la mayor parte no prácticamente en todos habían estado en trofeado 76 así que es una recopilación lote de buena fortuna aquí tendríamos que por ejemplo saldría 975 átomos y incluye traje de evidente letrero de neón diadema de evidente estilo de mochila de bola mágica puesto de evidente kiosco de tablón de mensajes de sendero antorcha de sage peluche del señor peludín de mimbre trae también una bola de evidente quien quiere una bola de evidente yo tengo un par de bolas de evidente a la venta bueno seguimos lote hogar sepulcral por cierto chicos esto es algo temático de halloween ya están viendo lo que tiene nos vamos a liar a leerlo todo sale mil 350 átomos y quiero que sepan que el día martes 22 habíamos dicho no reina martes 22 ok martes 22 llegan los holidays corche o sea esos calcinados que nos tropean esa bolsita de chuches y empieza el truco o trato posiblemente venga el evento también noche de travesuras al cual ya se le vea obviamente cobertura en el canal de super harold ok que cafecito más rico me estoy tomando ahora ok aquí tendrían este lote le daremos cobertura a los holidays corche posiblemente sí le daremos cobertura nuevamente a el evento noche de travesuras posiblemente resuva el vídeo ok porque básicamente es lo mismo así que posiblemente resuva el vídeo evitado de alguna manera si tengo que resaltar algo nuevo pues se resalta lote del 4 de julio 900 átomos aquí lo tienen esto es todo lo que incluye recuérdate que la temporada que viene viene del enclave bien bastante chula ya deberías de saber algo sobre la temporada porque he hecho que la bastante de atamineos al respecto no sólo yo se ha compartido también también de otros creadores de contenido en nuestro canal de disco al cual te invito cordialmente a que te unas está bastante bien está creciendo cada día más y poco a poco vamos intentando que funcione de manera más eficiente no vamos al siguiente lote que es el lote de cafetería antigua 900 átomos y le echaríamos un vistazo y incluye todo esto yo te recomiendo que en tres luego la tienda atómica y poco a poco eches un vistazo normalmente estos vídeos que se hacen de la tienda atómica es una breve reseña a no ser que haya un artículo muy 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 importante como algún generador de residuos o algo que yo consideré que es muy importante y le hago un ahínco en el ok así que estos vídeos están pensados para eso para que tú tengas una breve resumen de lo que trae la tienda atómica ok dice incluye se llama lote de rangers del parque es como si fuera un guardabosque no y dice incluye mono de rangers del parque torre vigía anti incendios marco a explorar por nuestro por nuestro nuevo mundo diseños de la nueva de rangers del parque la armadura está un poco rara pero está chula parece parece una cabeza de sentinela más que otra cosa no ahí lo tienen hablando de sentinela chicos como mete el sentinela de la primera fase aquí lo tendríamos pasaríamos al lote de trasgo chuleras aquí está de trasgo sí sí de trasgo literal hola qué guapo tío este creo que nunca lo compré este que incluye una mesa de trabajo coche clásico era sí 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 estos colgantes mil ciento veinticinco átomos dice que coche clásico de desguasado banco de trabajo para armas ok pegaso que es este que está moviendo posiblemente le meta mano un servidor a este lote ok simplemente nada con él lo de la inspectora daphne mil trescientos cincuenta lingotes mentiras son átomos ahí los tenemos incluye todo lo que están viendo en pantalla se traje la mortaja plateada no disfraz de armadura interior de secuaz de la inspectora al aliado light daphne icono de jugador de inspectora y gafas de secuaz de inspectora lo que dice no incluye pintura de mortaja platea para el rifle ok básicamente lo que nos estaba mostrando lote maravilla de la minería o sea tendrá alguna excavadora no ahí está acabadora y este traje que hay un traje muy parecido de manera gratuita ok en los creo que lo soltaban los mineros topo buscadores de tesoro con lo cual no te lo compre no es parecido es muy parecido no es exactamente igual pero es muy parecido mil ciento veinticinco átomos el siguiente sería lo tiene el hombre tortilla e incluye siempre es un gran éxito el hombre tortilla que incluye la pose el el emote de la del hombre tortilla por 900 átomos es muy antiguo yo no sé si lo tengo este creo que si no sí sí creo que sí y el de cazador descriptivo está bastante chulo la verdad de los más guapos que he visto de los más guapos que he visto soy un ferviente creyente lote de recreo dice mil ciento veinticinco átomos e incluye lo siguiente como estoy hablando hoy no parece que dormí a últimamente chicos llevo un año no es tanto la dislexia que todo es tanto la dislexia sino la vida que estoy llevando que me tiene jodido así que tenganme paciencia chicos dice megalote de mobiliario de red rocket 900 atometes incluye conjunto de barra de pared red rocket escalera red rocket refrigerador de red rocket lámpara de red rocket taburetes red rocket mesa de restaurante red rocket mesa de taberna red rocket y satisfayer con motivos conmemorativos de red rocket aquí lo tienen 900 átomos vamos al siguiente el lote de garaje de red rocket incluye todo lo que está viendo no vamos a enteros 900 átomos que dice este lote de sus órdenes a sus órdenes aquí tiene lo que incluye ahí está chulo no y se incluye pose de tío sam pintura de modelo estándar del ejército para la escopeta doble caño incluida el ninguneador ok caja de alijo de taquilla militar sillón de teatro operaciones de bases del ejército conjunto de pinturas del ejército eeuu para ser amadora ahí tienen chicos lo que me llama este este band yo creo que fue de los primeros que compré en otro fallo 76 sobre todo el de la ropa camuflada no megalote de armas a ver qué incluye aquí incluye pintura de camuflaje para el flé de casa cañón de trueno de apalachia para meridio gatling cañón de trueno puede ser un objeto exclusivo de temporada no pintura de águilas de sangre para reflejo artesanal diseño de flechero flechero de que flechero de flatwoods pintura de águilas de la sangre para supermasa pintura de materia oscura para el rifle de combate diseño de fleche también le sirve al obviamente todo lo que le sirve al al rifle de combate le sirve al al fixer no supongo que sin diseño de flatwood arco compuesto pintura de artículos espaciales para de artículos especial perdón para esto la causa aquí la gente prácticamente las tengo todas están sido cosas de temporada aquí las tienen aprovechen que no tenga por ejemplo el trueno del yermo este esta pintura para la gatling ahí la tienen ok 1500 átomos obviamente te da descuento si tienes alguno no lote de antagonista el subyugador esto me fue una temporada y me y me encanta a mí me encanta este tema pica si volche no dice incluye ropa de vibora roja máscara de subyugador máscara de gas oficial gorra de vibora roja y traje del subyugador no sé que no subyuga más el subyugador hola seguimos megalote comparte amor 1050 átomos y lo que ven de fondo no aquí tienen todo muy empalagoso y muy divertido lo que es contemporáneo para el campo 900 átomos e incluye todas estas cositas bueno estos han sido todos los lotes este ya había le habíamos a cobertura no son cosas básicamente de halloween ok son cositas de halloween ya muchos habíamos visto dice que este es el lote de del gato preto no incluye caja de alijo ataúd velas de calavera cocina de caldero de bruja icono de jugais salió jocito un abrazo amigo jugando que el 76 cocinero de brújula icono de jugador brújula máquina de sonido espeluznante y gato animatrónico negro ok ok doki hello star como dice el otro no los de por cierto estoy jugando con él con el blad que gran persona del tío me encanta el tío más divertido que angri tartel es siempre estoy jugando con él y siempre no he jugado muchas veces con invitarte y no es ni la mitad divertido que blad la verdad dice el lote de halloween para el camp de hecho si se fijan en mi último vídeo hice clips jugando con angri tartel no dice el lote de halloween para el camp e incluye los siguientes tiene un gran descuento en 1040 átomos dice jack o lanter asombrado señor peludín de halloween jack o lanter o sea las calabazas básicamente son objetos temáticos de halloween chicos lote de disfraces obviamente también de halloween o el de centurión que bueno no muy parecido al de que había nuclear winter no creo que sí y estos son parecidos al del capitán cosmos que había en la primera temporada son prácticamente lo mismo megalote casa encantada ya este lo tengo yo lo compré yo caí en la trampa y lo compré no lo utilizo realmente no sé si voy a hacer un carro tengo tiempo chicos para hacerme un camp de halloween sale en 1760 por si mira se me acaba a ocurrir algo atentos al disco porque posiblemente haga posiblemente no me comprometo hoy no siempre que me comprometo luego sudo para comprar para completar esto no me comprometo a hacer un fucking sorteo sobre campamentos temáticos de halloween vamos a dar un premio en átomos ok lo voy a comprar yo obviamente no me regalan los átomos a mí compro yo los átomos y el que gane pues pum lo vamos a organizar en el disco te recomiendo que te metas al disco lo voy a ir dando propaganda a esto que acabo de decir porque soy consciente que hay gente que no va a ver este vídeo completo ok el que lo vio que pregunte que vaya preguntando voy a organizarlo en el disco lo que hay atentos al disco del carácter de la comunidad 1760 átomos incluye todo lo que han visto me lo compré yo este sí que tengo yo lote de campanario embrujado incluye campanario embrujado cabeza de muñeca aterradora con pinchos cabeza de muñeca espeluznante con pinchos a aldaba sorry guys aldaba de calavera cabeza de muñeco horripilante con pinchos casco de motero calavera en llamas y que más que por ahí cabeza de muñeca estremecedora con pincho ok este es relativamente nuevo cerote si me recuerdo de pintura para luís del cegador aquí tienes luís del cegador una pintura para la medida de láser no servía para la ultracita también seguro que sí luego nos dejamos el lote traje de parca que para mí es un objeto muy muy bueno esta bolsa de botín chicos no lo he comprado no lo he comprado no ha caído en la trampa pero posiblemente lo compre no sé vale caro la verdad si puedo comprar la bolsa por separado me gustaría porque porque esa bolsa básicamente te está marcando donde suelta el botín es bastante guay bastante guay la bolsa de botín el traje por separado que es terriblemente guapo lo que pasa es que está terriblemente puteado también lo tiene todo el mundo que es lo que a mí ya al final me toca un poco yo soy que quiero ser una persona exclusiva mentira 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 no me hagan caso lote de órgano dice que vale 1440 incluye órgano perchas para cuervos todos temáticos cosas temáticas de halloween básicamente bueno ahí está a los grandes hits nos vamos lotes de marcado por la batalla esa pintura mítica bolchevique yo creo que la tengo no esta puede que sí bolchevique y salen cosas del enclave no entiendo es roja y con una estrella me suena china así que no se incluye puesta puerta de sala de monitores pintura de cicatriz de batalla ametralladora plasma bandera estadounid o ornamentada enmarcada pintura de cicatriz de batalla diseño de cicatriz de batalla para hacer armadura cuartel de con espejo de balas ok ahí está 1400 átomos lote puesto de campo de la hermandad del acero melons o sea melones ahí está incluye que dice que que te litera mapa de palacha brillante me este lo compré yo por separado el mal el mapa ok ventanas de la casa encantada pero si hay esto que es una mezcla de un bundle con otro esto es una puta locura no lo que están haciendo puesto de campamento de acero cartel de descom es una puta locura 1260 átomos ok yo tengo el puesto pero cuando yo compré el lote no era así no lote de compañía de mercenarios el cap sabe que esto es una compañía real no lo de los el cat es una cosa real de alguna división del ejército de eeuu que alguien que sepa la historia real comente por ahí no mil cincuenta y lo tienen con esas pegatinas o estíquero lo que sea de temáticas de helca te incluye estas máquinas que la mayor parte de ellas las consigue por oro no en cráter así que atento a eso no caigas tampoco la trampa ventaja de comprar máquinas o artículos por tienda atómica que luego la tienes para todos los personajes lo que es para todos pintura de ser armadura recuperada de la hermandad de la cero smoking de gala ahora para el día 31 de diciembre para los que se quieren poner todos guapos o noche noche vieja no al hijo abandonado no adornado o esto es categoría chicos perdona 350 átomos conjunto de neumáticos de cemento me estoy quedando chicos tengo la lengua como una alpargata ahora mismo de tanto hablar 210 átomos 350 átomos viaje en cohete de nuka cola tengo uno pero no es tan guay que tiene un color como cherry no bastante chulo pintura para el caster estoy en mi cuenta de pc chicos dice puesto climático de halloween lo vas a comprar claro no yo no voy a participar en el evento no soy un buen constructor de cam lote de noche espeluznante más cosas temáticas este ya había estado no este es el que no se le dio cobertura con lo cual este vídeo se va a ser larguísimo pero bueno es lo que hay 1500 átomos incluye un generador no un generador de incluyó vamos a leer letrero de pared truco todo todo ya colante armario de jugué de juegos ese armario juegos te da genera juegos de mesa no así que si es así y bastante chulo aunque los juegos de mesa realmente son fáciles de chicos si van a comprar esto por los juegos de mesa no lo hagan porque los juegos de mesa cuando nos piden desguazar uno hay sitios muy fáciles para conseguirlo y al final no vamos a salir del campo vamos a tener todo el campo y va a ser un juego muy aburrido pero bueno si lo quieres ahí está no estoy convencido que sea un generador yo creo que según también aunque yo tengo si era un generador que alguien me lo comente ok 1500 lote de disfraces espeluznantes de aquí sí que me interesaría alguno a mí 1200 átomos y cositas armario de juegos al que dice esto es este objeto no se puede construir en el interior de una cámara genera juegos de mesa y está mi pregunta como se dice respondida está respondida me pregunta no respondida se dice si no 700 átomos y ahí lo tienen yo no lo compro porque al final no salgo del campo chicos me hago sedentario gordo como la vida real y no quiero espantapájaros fast and fantasmal son cosas separadas del lote velas de jack o lanters que puede que me interese a mí comprarse por la fuerza para cucaracha de mentira no es como un objeto de broma de truco letero para pared tricky and trick trick and trick y peluche 0 pelu de 0 pone igual este sí está bastante guapo aquí si posiblemente me gaste yo los átomos en mi cuenta bueno vamos con especial que es lo último gratis es lo que yo no tocar el half great day o sea desayuno de tonos típico con donas con un cafecito no muy americano chapas 250 grito de groenac el bárbaro no lo vamos a comprar ya reclamamos estas mierdas dice kit de invernadero rústico estos son cosas solamente para fall of fields ok está bastante guapo este 300 átomos solamente o está bastante guay posiblemente tito harón se haga con él aquí en esta cuenta y luego me arrepiento de gastar lote comodidades de época ahí lo tienen chicos y trae un tremín se matará a mí no si terminó ok es un algún para quien no lo sepa un un instrumento musical muy particular pues está el día de fall of first incluye todas estas mierdas que están aquí y retaring más cositas de la temporada de retaring y más cositas de temporada aquí están las cositas de fall of first lo que habíamos visto ok traje de raña y todas estas cositas bueno chicos así llega a su fin este vídeo dejaron les dio la chapa durante tanto rato dicho esto chicos este ha sido la actualización de tienda atómica nos vemos por el yermo chicos y adiós